Buenos días, bueno, yo creo que otra vez más, semana complicada, viaje largo entre semana, acumulación de esfuerzos, pero bueno, enfrente tenemos un equipo reforzado con un buen jugador, un equipo que viene de hacer un magnífico partido en Huesca, con un acierto tremendo, con dos jugadores interiores como Chagoyen y Guillén, con casi MVP los dos de la jornada anterior y creo que es un equipo con muchísima calidad, con muchísimo talento. Para mí creo que es clave controlar el ritmo del partido, una vez más que tengamos personalidad fuera de casa, que últimamente ante la primera adversidad que nos podamos encontrar fuera de casa, sobre todo nos estamos yendo abajo mentalmente, que seamos capaces de controlar el ritmo, las pérdidas de balón y sobre todo para mí creo que la clave del partido puede ser, creo que vamos a tener que tener mucho control, curiosamente ellos, como lo que acabo decir de Guillén y de Chagoyen, pero muchísimo control con los tiros abiertos. Creo que es un partido para controlar los tiros abiertos, tanto de Sabá, de Nacho Yañez y sobre todo también nuestros tiros, que tengamos ese equilibrio que posiblemente fuera de casa también nos está faltando, producir interior, producir exterior para poder liberar espacios a nuestros interiores. Por eso es clave el control de los tiros abiertos en el partido del miércoles. Y bueno, vamos a ver si definitivamente el equipo tiene ganas de ganar, de hacer las cosas bien y de jugar un buen partido fuera de casa. ¿Va a jugar un minuto o todavía no va a jugar? Bueno, no sé cómo irá el partido, pero si tiene que echarnos una mano, para eso está. Él sabe tres, cuatro movimientos, pues si tiene que echarnos ya una mano, pues tendremos que meterle ya en alguna rotación. Vamos a ver cómo está. Como él viene en forma, pues tampoco será un problema físico, será más un problema de conocimiento de los compañeros. Semana corta, llegáis. ¿Os viene bien ahora, además, esta semana, con problemas físicos y demás? Sí, yo creo que los problemas físicos ya tienen que ir superándose. Carlos ya tiene que ponerse bien, ya tiene una pequeña molestia, pero está infinitamente mejor. Ya hay que olvidarse ya mentalmente. Y Ryan está bien, Yelani cada vez está mejor. Yo creo que el otro día ya estuvo a un nivel aceptable, pero que todavía tiene que mejorar. Y la verdad es que ahora ya los partidos, quitando lo que son los viajes y la acumulación de esfuerzos, yo creo que hemos recuperado perfectamente para afrontar el partido del miércoles en plenas condiciones. No debe de haber excusas. ¿Y sería una buena oportunidad para romper con el maleficio de los partidos fuera de casa? ¿Queréis lo ir a ver efectivamente y romper con las estadísticas? ¿Qué es un huevo de químico? Ya, pero lo de las estadísticas es así. Es decir, es evidente que nosotros fuera de casa en estas últimas jornadas estamos perdiendo. Llevamos desde Tarragona sin ganar. Pero bueno, también es cierto que, vuelvo a repetir, hemos jugado contra rivales difíciles. Y es cierto que lo del otro día de Navarra fue horroroso. Pero bueno, Navarra también es un buen equipo. Lo ha demostrado que ha ganado en Melilla. Pero nosotros fuera de casa no estamos jugando bien. Lo que no quiero es que se convierta en un tema mental ya. Por eso el equipo está deseando jugar bien fuera de casa y tener esa… por lo menos competir fuera de casa, ¿no? Competir, llegar hasta el final con opciones. Luego podrás ganar o perder, pero competir. Llegar al final y demostrar que fuera de casa puedes tener el mismo nivel, pero ya es un tema mental a veces, ¿no? Pero bueno, esperemos que algún día cambiará la racha y se romperá, ¿no? Es decir, en ese sentido, mientras mantengamos la posición y estemos ahí, no nos vamos a poner nerviosos mucho. ¿Quieres un partido a pocos puntos? No creo que vaya a ser un partido a pocos puntos. ¿A mí sí, a nosotros sí. Lo que pasa es que el otro día Canarias ataca bien, juega muy abierto, juega muy alegre, posiciones cortas. Es evidente que el otro día en Huesca, Huesca también propone eso, ¿no? Pero, en cambio, el partido último que gana Tenerife a Obradoiro van a pocos puntos. Es un partido cerrado, un partido de posesiones largas, de mucho contacto, mucha defensa. Nosotros, todo lo que sea contacto y defensa, sí que es cierto que el otro día hemos sacado, creo, un mensaje positivo de nuestro partido contra Alcazar, que es la mejora evidente de nuestro trabajo defensivo, que últimamente estaba siendo malo. Nosotros a 80, 90 puntos fuera de casa no ganamos a nadie. Tenemos que insistir en que tenemos que llevar el partido a cerrarle, ¿no? A que Canarias no ataque fácil, de que Guillén en el uno contra uno no nos rompa. Aquí estuvo muy bien Yelani contra Ricardo Guillén y tenemos que ir preparados para cerrar esas vías de ellos, ¿no? Una es Ricardo Guillén, otra puede ser Chagoyen. El otro día hace cinco de seis Chagoyen, tiro de tres. Por eso te digo que el control de los tiros abiertos va a ser fundamental. Inicialmente, sí. ¿Es consciente, Marco, de que el equipo necesita más de...? Se lo ha hecho, ¿sabes? Sí. ¿Él no entiende? Sí, he estado el otro día, más de media hora en el club, cuando la famosa reunión, le expliqué y le comité y todas las semanas hablo con él. El otro día hablé con él también, toda la semana, diciendo que venía Kirill Westman, que era el máximo anotador de la liga, que iba a venir Virgil. Es decir, él es consciente. Lo que pasa es que a veces pedimos... No sé si tenemos la sensación de que McCoy tiene que meter 20 puntos. Es que esa no es la sensación. McCoy lo que tiene que hacer es defender y trabajar. Y tampoco McCoy es un jugador de 30 puntos. También se lo di a entender. Él viene de liga, se debe jugar 32 minutos, aunque valore negativo. Aquí no. Aquí buscamos más la calidad. Y lo mismo McCoy no puede jugar más de 20. Tiene que jugar seis, siete minutos, ir a tope, gastar faltas, taponar, estar intenso, que es lo que hizo el otro día. Y aquí es lo que se tiene que dar cuenta. Luego rotar con Ryan, y si ahora tenemos una rotación más con Arturas, pues fenomenal, ¿no? Y lo que esté en el campo, buscar calidad, que sume, no que reste. Y no estar preocupado si va a llegar bien al último cuarto o va a tener faltas o va a llegar cansado. No, no. Él tiene que ir a tope y si juega 20, pues 20 minutos de calidad. Y claro que le necesitamos para defender, para trabajar duro allí, para solido, para rebotear y para taponar. Y muchas veces nos damos cuenta que él lo mismo no coge el rebote, pero su hombre no le coge. Él cierra muy bien a su hombre. Y eso también es importante.